Y todo y todo, vamos a ir André André Bueno chicas, y ahorita estoy acá Estaba hablando de delatar al André Y ahorita está aquí Que conversa con el piso Estaba conversa con la silla, con la mesa Y bueno ahorita estoy aprovechando En editar mi video Y estoy esperando a irme que venga de la escuela Este, me estaba quitando el maquillaje Pero como es André acá Miren que me falta quitarme el maquillaje Entonces no pude con una mano Aunque en mi video de aquí, que estoy editando Este, estoy con André Porque André No me estaba dándole, yo justamente Estaba quedada delatar Entonces, pero Ahí está, quitecito Y para que ustedes vean La mitad pongo dibujito Y la mitad edito mi video Para que André se distraiga Y vea el dibujo Porque a él le gustan estos dibujitos Que Sasha mira Y le encanta Le encanta cada vez que le pongo Le gusta mucho De verdad Se distrae Como que se ríe Por ratos Empieza según él a conversar Con los muñecos De dibujitas Bien raro Pero sin chicas Ahorita Este, más tarde Voy a grabar Reto Dolls Hoy día recién Vamos a tomarnos un tiempito Para poder grabar Así que Bueno Ya lo van a ver mañana Es algo que me habían estado pidiendo Mucho tiempo Por eso que le dije Mi cuñada Este, yo voy a grabar Para el canal Este, esta petición Que me habían estado pidiendo Así que Bueno Ya de ahí la van a ver He decidido que bajarme La blusa hasta por acá Como pueden ver Para Pues sacar la chichis Para darle A este chiquito Ahí está Ay, 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 ay André Agárralo, no pasa nada Toma, toma Se la vi Abre, abre, abre ¿Qué? Este, yo he hecho la sal Es de sal ¿No? Sí, es de sal Beatriz Bien 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 Este tiene sabor Este La sal Y la Ay 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 Ay, Andrea ya está despierta Bueno Ya nos hemos levantado todos No sé No he venido por Me miraron la tienda Con las leves Temprano me salía Sí, también ellos Cuando nos dijeron Para venir Para mirar una tienda Y le digo Ah, vamos Pues le digo No lo teníamos que hacer Ay, entonces regreso Vamos Acá estamos por primera vez en Ikea O Ikea O Ikea Como le llama Ya que estoy Cochacha Cochacha Ah, su madre Es eso Muy chillón Qué bonito Mira, tiene luz por dentro Ay, qué bacán Los foquitos ahí, ¿no? Los de alrededor Estos cuadros están bien bonitos Estos cuadros están bien bonitos ¿Habéis el más grandazo? Qué bonito Se le ve bonita Esto es que esto es un juego Sí, pero no hay la torre de Ikea Ah, sola, ¿no? Sola, ¿no? En el este no hay Esa ya está chévere Sí Esa de acá, mira Qué bonito Juan, mira Son para decorar, ¿no? Estos son más para decorar Mira las velas Son para decorar, mi amor Qué rico Estas velas son las que huelen Saya, Saya Todo esto, acá huele bien rico Ay, uno quisiera todo Mira para las velas Pero estas son velas Así como poner para candelabro Sí, ahora De estas no eres Mira, qué lindo Esto es lo que me decías De este me decías, Paula Acá nos estamos volviendo locos En Ikea Porque hay cosas bien bonitas Qué bonita esta mesa Pero lamentablemente Nuestro departamento Es tan pequeñito Qué bonito Mira, para poner los juguetitos De los niños Así quiero mi cocina Así que algún día Algún día Voy a tener así Ahí está la comida Yo quiero así De estos de acá Estos están bonitos ¿Este? Este, este, mira Por favor, no cortalo ahorita Bueno chicas Ahorita estamos grabando juntas Pero esta vez es un maquillaje Porque nos habían estado pidiendo Muchísimo de estos maquillajes Y el día de hoy Vamos a hacer Estos unos angelitos De Victoria Así que lo tienen que ver En el canal Porque está como que Súper largo Así que van a tener que Un poquito largo Tú más bien vas a sufrir Editando Sí, de verdad que sí Pero bueno Espero que les guste el video El próximo video De Reto Dolls Porque no nos va a dar tiempo De editar Porque ya es sábado y día Pero para la otra semana Ya tiene video asegurado Así que chicas Vamos a seguir grabando Porque eso nos va a hacer Muy tarde La verdad Así que bueno Ya nos vemos luego No, hasta los minutos Pa usted Ya Es corto, mejor ya Bueno, estamos yendo Supuestamente que éramos Las ángeles de Victoria La sangre de Charly Iba a decir Las ángeles Las ángelitas de Victoria Las diablitas de Victoria Las diablitas de Victoria Sí, chicas Porque yo soy la Como de las Estaturas Adriana Lima Y yo soy Candice La morena de su abanante Y la rubia atrevida Las rubias en su alondo Entonces pues Estamos aquí chicas Hemos hecho un rato Para Retodol Y ya, estamos aquí Nada más aquí Este, tranquilos Ah, aquí también está grabando Ah, pero ¿por qué lo haces así, Paula? Aquí estamos grabando Mis chicas Y ya, este Ahorita, este No sé si voy a hacer reto Un día, ¿no? No creo Porque ya es medianoche Medianoche Así que No, estamos viendo, Paula Así que Creyéndonos un ratito sexy Pues Aunque sea Aunque sea para la grabación Así que al rato Ahora sí, chicas Esta es nuestra realidad Esta es la realidad De los ángeles Este es nuestro día a día Mejor dicho Yo estoy sin ceja Porque casi no tengo nada de pelo Bueno, yo estoy con mucho grano Hoy día Me falta sacarme los letés de contacto Aunque ya ustedes saben mi realidad Porque todos los días me ven Cuando me levanto Pero bueno Valió la pena la transformación Sí, porque si nos hemos tardado un montón No pensamos que nos íbamos a demorar tanto La verdad Pero Nos gustó el video Así que espero que ustedes también les haya gustado Ya después Ya después vamos a dar un adelanto En Instagram Para que ustedes Se tomen una idea Sí, pero a partir de ahora Ya les prometemos, ¿no? Sí Por segunda vez Sí, sí Les prometemos que vamos a tener un reto El reto Todos los sábados Así que chicas Yo ya me voy de la casa de la Pola Ah, pero todavía no me has votado No, todavía Todavía no me va a quedar un reto mal Pero todavía Porque estamos acá las veces jugando Es que es sábado Es sábado también Es que cuando ellas juegan No hay quien las separe Porque después Sí Así que mis chicas Yo me voy a seguir quitando el maquillaje Ya Pablo está con su pijama Ya Sí, yo sí Yo también necesito una pijama Y ya pues Más tarde les voy a grabar Para esperarme a ustedes Sí, chicas Nos vemos Bye, bye